¿Qué tal mis queridísimos amigos? Espero que se la estén pasando de maravilla. Bueno, hoy les traigo algo que nos deja pensar. ¿Una persona que ha sufrido un accidente en su mano izquierda podría manejar una motocicleta? Ya sea que le haga falta toda la extremidad o no tenga la suficiente articulación como para mover la mano. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que pueda manejarla? Bueno, ¿por qué pongo este tema a resaltar? Porque anteriormente había escuchado a una persona que manejaba una motocicleta y no tenía el brazo izquierdo. Y yo dije, ¿cómo? ¿Es una motocicleta automática? Y me responden que no, él manejaba una motocicleta estándar. Y yo me llamó mucho la atención, ¿no? Y estuve platicando ahí con él y con su amigo de esta persona, ¿no? Me dijo, no, es que él se había comprado una motocicleta de medio uso. O sea, ya una viejita. Y dice que pues él se las ingenió, ¿no? Al principio él no la encontraba y no la llevaba la manera para arrancarla, ¿no? Pues obviamente no sé cómo le habrá hecho él, pero pues según sí le jalaba al principio el embrague. Pero ya después de un tiempo le fue agarrando maña a su motocicleta. La fue conociendo y descubrió que cuando no le hace el cambio de pastas de embrague a su motocicleta, la motocicleta avanza solita. Solamente tendría que tener una batería muy nueva para que pues pueda avanzar. Y sí es cierto eso. O sea, ya comprobé que es verdad que las motocicletas usadas y que ya les hace falta el cambio de embrague o de pastas de embrague, pues sí avanzan. Y hoy les voy a enseñar que sí es cierto. Esta es una motocicleta estándar. Obviamente para los conocedores que pues ya saben de motos, sabrán que las motocicletas estándar necesitas a fuerzas meter el embrague para que puedan desplazarse. Sin embargo, esta ya tiene un poco de tiempo. O sea, ya llevará sus dos años y medio sin hacerle el servicio completo, ¿verdad? Entonces, recién le cambiamos la batería. Y para nuestra sorpresa, sí se puede hacer esto. Así es de que para todas aquellas personas que hayan tenido un accidente en la mano izquierda y quieren manejar una motocicleta, esta es una manera de, pues, que los deje a pensar ustedes. Bueno, vamos a hacer la prueba. Miren, está un poquito más para aquí atrás, ¿verdad? O sea, no voy a... De este lado, lado izquierdo tenemos el embrague, ¿vale? Y solamente necesito amachucar el botón de encendido y solita va a avanzar, miren. Ah, obviamente la tienen que tener en primera, ¿verdad? Para que tenga más fuerza. Y tratar de, pues, buscar una superficie no tan inclinada, no con mucha pendiente. O sea, normal, así como esta. Vamos a prenderla. Destreza. Pero para las personas que, pues, ya tienen una discapacidad similar a la que estoy mencionando, pues, obviamente, esas personas ya tienen más habilidades. Entonces, yo ahorita no sé si me vaya a caer. Vamos a hacer la prueba. Y como pudieron ver, se pudo manejar. Bueno, el video... Bueno, espero y les haya gustado el video. No olviden comentar qué es lo que opinan ustedes. Y dejen su buen like. Gracias.